¡Las grapas de CJ! ¡Merciar! Savage Dragon 234, 235 y 236. Sigue Eric Larsen a las andadas desde 1992 hasta la fecha y ya, fíjate, va por el 236. Está disfrutando totalmente de la clasificación para adultos que lleva teniendo desde hace tiempo y no le importa ya poner desnudos ni siquiera en la portada. Lo cual no le impide a veces coger y hacer historias totalmente opuestas que parecen directamente sacadas de Carlitos y Snoopy. Fíjate, cómo me mola cómo cambia de tipo de dibujo de un momento para otro. O sea, fíjate. Del 234 ni siquiera tendría por qué hacer la crítica. Bueno, las críticas las hago porque me da la gana. La pereja del 234, Eric Larsen ya me ha publicado la crítica. En el dos números después me ha publicado la carta que le he mandado sobre el 4. Es la segunda carta que me publican aquí y sigo estando muy orgulloso. En la carta sobre todo hablo de que en el 233 parece que se va a morir un personaje y en el 234, por suerte, cambia de idea y no lo termina matando del todo. Sobrehíbe y gracias a Dios porque era uno de los mejores personajes ever. Lo cual no le quita las ganas de cargarse otros tres personajes distintos. Mola que desde el 232 ha vuelto a utilizar los títulos. El 4 se titula La sangre del dragón. El 5, Nada puede derrotar a Buffalo Stu. Y el 6 tiene dos títulos. Tiene Savage Little Dragons como aparece en la portada. Pero el capítulo en sí, una vez abre, se llama Kids Day Out. El día libre de los niños. Y a la vez le da igual porque lo intercala con otra historia de tu lado a Savage Little Dragons. Al tío siempre le ha gustado experimentar con estilos de dibujo, pero también, sobre todo, con la estructura. Y aunque probablemente soy la única persona en España que se lee esta serie, me sigue gustando muchísimo y la sigo recomendando. Y eso es todo lo que voy a decir de Savage Dragon por ahí. Bueno, le he mandado otra carta sobre el 236, esta vez muy breve. A ver si me lo publica en el 238. Ya veremos. Gracias y hasta la próxima.